Yo no soy nada, pero tú me amas y moriste por mí. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Te miro Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte yo? Te miro Jesús, solo mi fe, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy.